...o moralista de lo que es la sexualidad, y además entramos en tema de la integralidad, que no solo va a trabajar aspectos de la genitalidad, sino que abarca otras cuestiones, para lo cual, si bien es muy importante para las personas con discapacidad que podamos recibir información sobre cómo es el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y en particular a la genitalidad, también tener contenidos que comprenden el valorar la efectividad, el cuidado del cuerpo y la salud, el respeto por la diversidad, el ejercicio de los derechos y todo lo que tiene que ver con las perspectivas de género, que le corresponden a los 5 ejes de la ESI, son muy importantes. ¿Por qué es muy importante? Porque hoy cuando Carlos anunciaba y decía bueno, estamos todos, y la verdad es que estamos, por suerte, muchos más que hace otros años, pero en realidad todavía muchas personas con y sin discapacidad se quedan afuera de la formación de ESI, porque es un cambio que lo venimos batallando, tanto desde las escuelas como desde las organizaciones de la sociedad civil, es una bandera que llevamos muchas organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad, feministas, etcétera, que de alguna manera vamos pensando cómo ir circulando esta información que hasta el momento era vedada para todos, todas y todos. Y claro, uno piensa que, bueno, el dispositivo ya está listo, sale a las escuelas, aparecen en todos los niveles y modalidades, que se trabajan transversalmente en las materias, que hay talleres específicos, listo, listo, el tren está listo para partir, sale con fritas. No, hay muchísimas resistencias, en primer lugar porque en las escuelas cuesta mucho que se trabajen estas temáticas, que se pongan en palabras estas temáticas y sobre todo hay muchas escenas temidas de los docentes y las docentes y también de los talleristas que van a dar ESI, que son de alguna manera los que hoy por hoy, por ejemplo, están bajando educación sexual integral en las aulas, que son los talleristas del plan EÑA, que es un plan que está como en la cresta de la ola, que es de plan embarazo no intencional en los adolescentes. Bueno, aprovechamos para decir también que esto de lo no intencional y todo es todo medio como tirado de los pelos, hay mucho para trabajar, pero el objetivo es que los chicos y las chicas tengan este acceso a lo que son todas las cuestiones de métodos anticonceptivos, etc. Bien, un poco enmarcando esta situación les contaba que hay muchas escenas temidas por parte de los docentes y las docentes y las talleristas porque fíjense cómo una cuestión lleva a la otra, ¿no? Bueno, el otro día me contaban en misión, ¿cómo hacemos para trabajar el acceso a métodos anticonceptivos? Para hablar de lo que tiene que ver con la adherencia a los métodos, para hablar del consentimiento para elegir los métodos, ¿cuándo sabemos que hay alguna alumna en el aula que está esterilizada? Una esterilización forzada, en la cual ella no dio el consentimiento. Y bueno, es un tema duro, ¿no? Es un, incluso es un tema ilegal, ¿no? Para hablarlo claramente. Pero sabemos que sucede, no tenemos estadísticas al respecto, pero sucede y forma parte de un modelo anterior con lo cual se trabajaba y se hablaba acerca de las personas con discapacidad que es un modelo asistencial, un modelo de protección. Y existen, sí, adolescentes que están esterilizadas sin su consentimiento y ahí empezamos a trabajar, bueno, a ver, si sabemos que esto ha sucedido qué mejor que el espacio de educación sexual integral para poder hablarlo, para poder contener a ese chico o a esa chica que tal vez hasta tomó conocimiento de que se le quitó su fertilidad sin su consentimiento hace poco tiempo. O quizás hasta es posterior a lo que se habló en el aula y ese chico o esa chica va a su casa, habla de ese tema que surge y aparece. Bueno, hay que acompañar, ¿no? Justamente ESI tiene esto de los hechos que rompen en la escuela, en el aula, en la cual se trata de acompañar con todo lo que tenemos, con materiales que hoy por hoy son interesantes y algunos tienen accesibilidad, otros no, pero están a disposición para que aparezcan y empiecen a circular en el aula a partir de estos hechos, ¿sí? Entonces estos temas son, salen mucho en las escenas tenidas que trabajamos con los talleristas y con los docentes y aparece fundamentalmente también esta cuestión de ¿qué hacemos con los chicos y las chicas que se tocan, se besan, se quieren arrinconar o incluso se masturban en el aula? Esta también es otra escena tenida. En educación sexual integral siempre hablamos de que cuando algo sucede en el aula nada es para sancionar, nada es para sancionar, todo es para que sea un disparador para que se pueda trabajar en ese espacio, a salvo en un espacio de confianza y que tenemos que salir de ese modelo donde aparecía este hecho que rompía en el aula y se llamaba al médico de la salita del hospital más cercano para que le saquen las papas del fuego. No, ahora hay mucho material más confiar en el material que aparece, que traen los chicos y las chicas con sus historias, con sus cuestionamientos, con sus vivencias, porque de eso se trata es empezar a hablar de estas temáticas que no se estuvieron hablando hasta el momento. Para las personas con discapacidad es muy, muy importante porque en líneas generales se nos infantiliza, se creen que somos seres asexuados, ángeles, seres de luz, etc. o no se cree que somos capaces o de maternar o de paternar. Por lo cual, en realidad, dar lugar a que se tenga conocimiento de que existen estos derechos que pueden ser realmente ejercidos por todos, todas y todos, incluidas las personas con discapacidad en el colectivo de las personas con discapacidad, tiene un efecto disparador de muchas preguntas que algunas pueden tener respuestas y otras nos quedan como preguntas, porque la realidad es que es una temática que se trabaja de a poco, que se va teniendo profundidad de a poco y que también cada uno, en esta diversidad, vive de la sexualidad en forma muy particular. Y el respeto por esa singularidad, de esa particularidad, de esa sexualidad, es lo que hay que trabajar. En el aula, en este caso, pero también en los espacios no formales. Hace un ratito también hablábamos, un poco intercambiando con Paula, acerca de, bueno, qué buenos estos encuentros y qué buenos que sean en la universidad y qué interesante que la universidad tome estos temas y qué fuerte que es también, que es un tema tan importante para toda la sociedad que hasta lo toman las organizaciones de la sociedad civil, porque la escuela no da abasto, porque la escuela tiene sus resistencias y porque también es un paraguas para que se equipare el acceso a la información acerca de estas temáticas. Por eso está bueno también que sea tomado por las organizaciones de la sociedad civil. Hay materiales que son de uso pertinente, hay todo un sistema de validación de esos materiales. El programa nacional tiene canal de YouTube, tiene materiales que se pueden bajar del agua. Y también la realidad es que, como tenemos un país federal, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe tienen sus propios lineamientos y sus propios materiales también, ¿no? Lo cual también hay como una riqueza ahí para explorar. ¿Y por qué es importante que estemos enterados de cuáles son las temáticas que se trabajan, de cómo se trabaja? Porque también es una forma de proteger tanto a los docentes como a los talleristas y también a los propios destinatarios de estos talleres. Hemos tomado seguro todos conocimientos de que han tenido algunos problemas algunas profesores y profesoras por algunos materiales que son utilizados que no están del todo validados. Y por eso, de alguna forma, la idea es que todo lo que se trabaja no sea para nada censurado, pero sí cuidado. Y que tenga realmente la accesibilidad que se requiere, tanto en materia de que sea científico, fidedigno, que esté en consonancia con lo que estos chicos y estas chicas pueden recibir según su edad cronológica y que también para las personas con discapacidad tengan la accesibilidad que nosotros requerimos. Por eso es importante también que ese material pueda estar en braille, por eso es importante que ese material pueda ser recreado en escenas o en audio, que pueda tener letra grande, que esté acompañado de gráficos, que sea de lenguaje simple para las personas con discapacidad intelectual, y fundamentalmente también hacer la validación correspondiente si es o no es pertinente para toda el aula. La verdad es que algo que les quería transmitir es que, como contocamos, tuvimos la semana pasada, hace dos semanas, un taller con casi 60 mujeres con discapacidad visual, en la cual tuve la oportunidad de trabajar unas tarjetitas que fueron producto del programa de salud sexual, no hay así, del programa de salud sexual de Nación, donde se explican los métodos anticonceptivos, esa explicación está en el alfabeto vidente, en braille, y en el alfabeto vidente está en el mundo tal de que pueda ser perfectamente elegible para las personas que tienen baja visión. Bueno, ha sido de gran impacto porque imagínense que estábamos reunidas mujeres de entre 16 y 70 años, ¿no? con una cantidad de métodos para explorar, para contar, una señora grande decía, ¡ay, chicas, la verdad es que me quedo no nadada! porque en mi época no había tantos métodos como ahora, o sería, no me había enterado, ¿no? Hasta hemos trabajado con cuestiones que tienen que ver con si son de corta, larga duración, de lo que es la adherencia, o sea, bueno, todas temáticas que se refieren al eje del cuidado del cuerpo y la salud. Y claro, cuando uno trabaja estas temáticas con un material que es accesible, que todas tenemos la misma información, que todas contamos con el tiempo suficiente para explorar, aparecen muchas preguntas y aparecen también muchas evidencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque, bueno, se trata de transversalizar todo esto, entonces empezamos a trabajar los métodos anticonceptivos de una perspectiva de género. Y decíamos, tenemos como 10 métodos para las mujeres y uno para el varón. O dos. Y decíamos, ¿qué pasa con la elección del método? Y decíamos, ¿qué pasa con el consentimiento informado? Y decíamos, ¿qué pasa con las compañeras con discapacidad intelectual a la hora de hacer una consulta de salud sexual? ¿Cómo se les baja o no les baja esta información? ¿Cómo? Si se les habla a ellas, porque una cosa que nos pasa a todas las personas con discapacidad es que, por ejemplo, si vamos a hacer una consulta médica y vamos circunstancialmente, o porque lo elegimos, no importa, acompañados por otra persona, en general, el profesional o la profesional de la salud termina hablando con la persona que nos acompaña, ¿no? Entonces, pasar esa barrera del acceso a la información, la tengo yo, y el decir sobre mi cuerpo yo, es un trabajo que nos lleva mucho, mucho desgaste de energía y que tenemos que hacerlo permanentemente, las compas y los compas que militamos para estas causas. Por eso, en realidad, estamos como contentos y contentas las personas con discapacidad que allá formamos parte de esto que es la educación sexual integral, que tenemos que seguir derribando puertas, que tenemos que continuar trabajando para destrabar esos mitos, esos prejuicios, esos tabúes, y fundamentalmente también esta cuestión que hacemos como desde red y civilizarnos con nuestras posturas. Para nosotras también como mujeres con discapacidad fue impresionante como nos pudimos visibilizar trabajando en cuestiones de militancia, en todo lo que tiene ahí a que ver con lo que es el pedido de la ley del aborto, lo ilegal, seguro y gratuito. A compañeras les han dicho, imagínense cómo viene toda esta movida del asistencialismo, a compañeras les han dicho, ¿qué te puso ese pañuelo? Esos comentarios que realmente nos descalificaban como mujeres que tenemos el derecho a elegir sobre nuestros propios cuerpos. Y también esto de poder visibilizarnos como personas que queremos dar a conocer qué pensamos acerca de toda esta coyuntura, que podemos sentarnos en una mesa junto a las chicas de la campaña o junto a otras organizaciones que vienen trabajando en la temática, es decir, chicas, nos parece que estos temas van por acá, porque o nos dejan afuera, o hay algunas cuestiones que son eferénsicas, y bueno, toda una serie de movidas que se armó en función justamente a esto, a poder educarnos en ESI, a poder formarnos en el derecho a la autonomía, que también es parte de ESI, y a hablar acerca de nuestro derecho a la intimidad. Esto de ser fuertes en exigir que tenemos que tener quienes firmamos un consentimiento informado somos nosotras y que tenemos derecho a hacer nuestras propias elecciones. Bueno, después me vendrán las preguntas. Muchas gracias. Muy interesante. Yo no voy a comentar ahora, después si quieren vamos como a cerrar. Pero ahí escondida, querés ver si resolvimos lo de... ¿Hemos resuelto? Si no, hacemos un... Lo que queríamos era mientras vos presentás, probar el cañón para no interrumpir tanto... Bueno, voy a presentar a vos, así, después los compañeros de carrera pueden presentar sus materiales. Bueno, ahora entonces vamos a continuar con Paula. Paula es profesora de filosofía de esta universidad, es especialista en educación sexual integral, diplomada en planes o en pedagogía de las diferencias, y es maestrada en estudios y políticas de género. También es capacitadora en ESI y en diversidad funcional, y es activista feminista. Así que bueno, todo eso es lo que vas a tener. Voy a tratar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y nerviosa de estar acá. Yo creo que con tantas personas en este panel que pertenecen al colectivo de las personas con discapacidad, hay que saber dedicarse e intentar ofrecer una reflexión bien específica y que tenga que ver con la propia experiencia en relación al trabajo en ESI y discapacidad, o ESI, diversidad funcional, que es ya un debate de sí misma. Efectivamente, yo vivo de la filosofía, esa es mi formación. También soy especialista en educación sexual integral, y voy a tratar de ofrecer una intervención que tenga que ver, que retome un poco algo de estos universos. Yo me formé en esta facultad, hace muchos años que no venía, así que también es un poco fuerte para mí recorrer sus aulas de nuevo y que están viniendo como unas pantallas, me agradezco. Espero que se disuelvan con esta conversación con ustedes. En primer lugar, me gustaría retomar una acción de la didáctica que es muy útil para pensarla a ese, que es la del público oculto. Cuando uno tiene que pensar en cuál es la pertenencia de la categoría por el público oculto en el ámbito de la educación especial, vemos que la categoría se abre o se pliega o tiene más aristas, más dimensiones que cuando la utilizamos para la educación común. Ya es un problema que haya una edición entre educación común y educación especial, y eso impacta en el público. Impacta en la currícula y impacta en el público oculto. Seguramente, varios de ustedes saben que el público oculto es la forma de transmitir mensajes, en nuestro caso mensajes sexuales, mensajes de género, sin que sean explícitos. Es decir, la forma en que un edificio está organizado, ¿Dónde están sus baños? ¿Dónde están sus partes comunes? ¿Dónde está el baño de los profesores? ¿Dónde está la biblioteca? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los modos de circulación de las autoridades? ¿Cuáles son los modos de circulación de los estudiantes? ¿Cómo se visten los profesores? ¿Qué chistes hacen? ¿Cuál es su lenguaje corporal? ¿Cuál es su lenguaje? De hecho, muchas veces en ese y decimos es muy difícil tener unas jornadas de intentar reformar o reconstruir algunos prejuicios o representaciones que existen en una determinada comunidad educativa, si hay otro día o el propio de matemáticas el sistema chica todo el mundo se ríe y ahí lo que tenés es un nuevo abroquilamiento de esas representaciones que querías de algún modo desarmar o de construir la jornada de ese lo primero que a mí me interesaría de especificar es que existe algo así como una sexualidad especial o una sexualidad distra no hay algo así como una sexualidad distra utilizo la expresión distra porque es la que viene del astilismo son las expresiones con las que me siento cómoda al hablar porque yo también soy una activista y entonces me gusta tomar las formas en las que las propias comunidades se mandan no hay algo así como una sexualidad especial no hay algo así como una sexualidad de las personas con discapacidad no hay una sexualidad de las personas con discapacidad o una sexualidad de la diversidad funcional lo que hay es ciertos tipos de especificidades para poder entrarle a la cuestión pero no estamos hablando de dos sexualidades diferentes incluso la pregunta misma por ¿tienen sexualidad? ¿tienen las personas con discapacidad? debería ser una pregunta descerrada porque pero no es una pregunta descerrada aparece ante los emergentes de los que hablaba Caro cuando aparece una niña con autismo masturbándose en la escuela ¿tienen sexualidad? ¿la niña con autismo? es algo que pareciera que es una obviedad que no se da por sentado y que es un oprobio en la actualidad en la forma en que se reproduce esa representación en el ámbito de la discapacidad digo entonces por un lado está si hay o no sexualidad en las personas con discapacidad una pregunta que no deberíamos volver a hacernos nunca más por otro lado si es específica esa sexualidad una pregunta que no deberíamos volver a hacernos nunca más no hay una sexualidad especial lo que hay son relaciones de poder y relaciones sociales en relación a determinados cuerpos y en este sentido cuando uno fija en el currículo oculto en las escuelas especiales lo que se va a encontrar de alguna manera es con el paradigma rehabilitador ¿cuál es el paradigma rehabilitador? como matriz no puede decir que todas las maestras después en la especial tengan en su cabeza solamente el paradigma rehabilitador esto no es así no funciona así el paradigma rehabilitador se desarmó se fue deconstruyendo vivieron los paradigmas se relacionan a la discapacidad hoy las maestras y las profesoras y profesores hablan femenino porque todos sabemos que en mayoritario son personas femeninas y voy a seguir hablando no es que sigan siendo formadas especialmente en el paradigma rehabilitador pero sin lugar a dudas con todos los paradigmas del siglo XIX escolares siguen siendo la matriz o la forma en la que son pensados los cuerpos y las representaciones sociales en los cuerpos entonces ¿qué busca un poco el paradigma de la educación especial? normalizar acercar ese cuerpo lo más posible a un promedio o a una norma biomédica entendida como natural la confusión por el tratamiento entre una norma biomédica y su naturalización es lo que hace que sea muy complejo es muy difícil entender la diversidad corporal en términos de riqueza humana y no en términos de lo otro de la normalidad ¿se entienden? si no se entiende un menino por favor eso otro de la normalidad porque en el documento un poco el juego de parámetros de la diversidad nosotros decimos la diversidad la diversidad sexual la diversidad del género la diversidad corporal pero la diversidad es un concepto valioso de alguna manera porque solamente la diversidad respecto a una norma solamente tiene sentido pensar la diversidad respecto a una norma si no la noción misma de diversidad se vuelve medio sin fronteras y sin límites entonces si bien es muy potente la categoría de diversidad en nuestras cabezas es como lo otro o lo diferente de lo normado lo que está constituido como es la normalidad y esto en escena especial implica implica que las relaciones de poder entre adultos y niños se intersectan de modos diferentes a como se intersectan en la escuela común porque si pensamos en términos de por ejemplo los feminismos decoloniales y la noción de interseccionalidad sabemos que no es lo mismo ser mujer negra cristiana entonces mujer blanca y heterosexual y bueno si a eso le sumamos una dimensión de la discapacidad vamos a tener nuevas relaciones de poder que atraviesen esos cuerpos y esas experiencias entonces cuando pensamos yo hago formación docente en el IFPE que es el instituto de educación especial que hay acá en Buenos Aires público y siempre aparece esto que comentaba claro de que hago que hago ante la emergente de la sexualidad de los niños bueno una de las cosas más difíciles de poder resumir es tanto en la escuela común como en la escuela especial es la convulsión intervenir en casi cualquier caso no solo se interviene penalmente sino que cuando no se interviene punitivamente se interviene igual de algún modo cuesta mucho que pensemos primero qué es lo que nos incomoda de esa escena qué es lo que nos incomoda de la emergencia de la sexualidad de los niños y las niñas en segundo lugar cuesta mucho que hagamos algo por corregir o por desactivar la escena que entendemos de la mirada adulta como una escena sexual ante esa situación yo trato de pensar en términos de en primer lugar tratemos de poner un parate a la intervención compulsiva ¿no? tratar de pensar un segundo qué es lo que nos incomoda de esa situación cómo la entendemos por qué nos incomoda y si no estamos básicamente mirando esa escena desde la sexualidad adulta que es una sexualidad en principio genital y atravesada por un montón de representaciones y fantasías propia de la adultez bueno esto ya genera un problema esto es un problema pero el problema en todo caso es ese y no algo que se entiende como anterior que es como bueno las personas dicen la discapacidad es un problema la sexualidad es un problema la unión de un cuerpo con discapacidad y con sexualidad es un problema múltiple no en realidad el problema es que ante la expresión de eso intervenimos positivamente y intervenimos conclusivamente entonces no nos damos un tiempo para poder pensar cómo generar un espacio primero de intimidad y en segundo lugar una función fundamental que tienen los docentes en las escuelas que es garantizar derechos nosotros estamos ahí en parte para garantizar derechos esos derechos son también sexuales y reproductivos entonces enseñar a construir esa intimidad no estar convencidamente darnos un espacio de reflexión personal y también colectivo institucional para analizar cuál es el currículum oculto de esas comunidades escolares para analizar por qué nos ponen nerviosas o incómodas determinadas circunstancias en las escuelas para analizar mis herramientas o estrategias tengo para poder acceder a guardar accesibilidad a esos derechos y también para trabajar con el otro actor que en la comunidad discalse es fundamental en las generaciones escuelas que son las familias uno de los mitos que a mí más me hacen enojar es que las familias tienen la culpa de todo las familias son quienes reprimen a sus hijos sin tener una discapacidad y no les permiten desarrollar su propia socialidad las familias son las que esterilizan a las líneas con discapacidad intelectual las familias son quienes encierran a los hijos con discapacidad en el mismo cuarto de la casa las familias son las que le sacan las manos a las personas con discapacidad intelectual cuando se masturban yo no digo que las familias no dan eso lo que digo es que las familias forman parte de esta sociedad y están atravesadas por las mismas relaciones sociales que las que estamos atravesando todo eso y que entonces las representaciones que existen en las familias no son independientes o aparte o vienen de otro mundo diferente a la sociedad en la que vivimos todos uno de los materiales que existen en ESI es forma parte de la vida que es un cuadrillo para trabajar con las familias para hacer talleres con las familias a mi me parece que esa línea de interacción es muy propicia porque en educación especial no voy a tratar de focalizar en la educación especial porque siempre la situación es intelectual la que no está en la que amanece es muy difícil también digamos atraer a estos espacios las militantes en la capacidad intelectual y las personas que se dedican a este tipo de trabajo y las propias compañeras y compañeras con la capacidad intelectual nunca están ni siquiera en estos espacios por motivos que sería muy difícil hoy expresar cuando tenemos ese tiempo porque todos sabemos que nuestra cultura es profundamente racionalista y valora desmedidamente la inteligencia entonces me quiero referir a educación especial es donde básicamente atraviesan su vida escolar las personas con discapacidad intelectual porque es necesario trabajar con las familias porque para desarrollar esos mitos para desarrollar esas representaciones yo necesito de todos los actores de la comunidad escolar necesito trabajar con las docentes y los docentes necesito trabajar con las familias y necesito trabajar con los estudiantes entonces me parece que sería muy interesante que nos llevemos de acá que la idea de este testito que se llama parte de la vida es íntegramente un texto pensado para desarrollar con familias ¿faltan más materiales? sí faltan más materiales podrían ser mejores los materiales que tenemos podrían ser muchísimas mejores los materiales que tenemos pero recién he mostrado a Cata que sin un poquito salió un material de gobierno de la nación en donde por ejemplo las láminas mejoraron mucho respeto de las láminas de materiales anteriores tenemos personas con discapacidad en las láminas tenemos personas gordas en las láminas tenemos personas heterosexuales dándose besos compartiendo pero eso es un montón porque eso implica dar cuenta de la complejidad y heterogeneidad que tenemos en las escuelas piensen también que las escuelas comunes o más llamadas comunes tienen a ser cada vez más escuelas integradoras por lo cual obviamente toda aula es heterogénea ¿no? de por fin pero el hecho de que cada vez más escuelas incorporen pibes y pibas integrales hace que esa conexión o esos vínculos entre personas que hace un par de años se han venido a otra escuela y los pibes de la escuela común producen nuevas representaciones y nuevos vínculos sociales y nuevos desafíos para los usuarios y la persona bueno entonces voy a decir dos cosas en primer lugar quería comentar que es muy común que haya prejuicios sexistas y de género en la educación especial no solo prejuicios capacitistas como esperaba el sangre es decir prejuicios que tienen que ver con hacer que un cuerpo con discapacidad un cuerpo patronizado y tratar que ese cuerpo llegue a la normalidad eso es un proceso capacitista la normalidad no existe no es nadie sin los padres y después hay otro grupo de tres juicios que son requisitos de género sexistas por ejemplo una vez yo a dar una capacitación en una escuela especial y me contaban las maestras muy resuenidas que había no podían separar a dos menas que había perdido la estrategia de ir al baño a darse besos y las familias estaban completamente en contra para que estas nenas no solo vayan a dar a darse besos y se respondan para eso sino que se den besos en general las cuidas habían construido su intimidad habían hecho toda una estrategia para poder darse besos en paz fueron descubiertas las familias pusieron el grito le pidieron a la escuela que estuva con un hogar de policía y que se pare a las nenes a su vez había otro nene de ocho años en la escuela donde todos los niños tienen el público y el músico de esta pasión libertad un tibito de chanes que se tocaba el culo a las maestratas de las maneras para saludarlas y el padre del pibe lo alentaba se reía se trataba de campeón un tibito y todas las maestras también la reproducción del machismo y del sexismo en las escuelas especiales y en las comunidades vicas no es algo que podamos desaprender porque es el modo en el que también se producen las relaciones sexo-afectivas en la comunidad por último me interesa recuperar una noción en relación a qué importante que se le hicieron en las escuelas la ESI es una forma de la realización de la imaginación pedagógica es muy importante formarse en ESI por por lo que incomoda y por lo que potencia el pensamiento pedagógico y en último lugar me interesaría decir que la sexualidad y el placer no son áreas a conquistar no son cosas a conquistar no son cosas a alcanzar son cosas que se potencian y se despotencian en los círculos sociales pero que no son una razón de conquistar no estamos fuera de nosotros están en nosotros y cuando pensamos en el placer y en la sexualidad en relación a la discapacidad tenemos que dejar de pensarlo con una razón que se conquista como algo que no se tiene que alcanzar sino como algo que es producida de la relación social que generamos o que obturamos listo muchas gracias gracias Bueno, finalmente esta imagen tenemos, la doblamos, es tan importante. Gracias. 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 Hola. 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 Ahí está. Así no tienes que gritar. Si todos me escuchan. Todos, todas, todes. Yo estoy viendo todas, todas, todes porque en lengua de señas no existe todas, todos, todes. Pero me parece, no tiene nada que ver con canales, pero tiene un poco que ver porque nosotros trabajamos bastante haciendo materiales educativos y decimos, bueno, no es lo mismo que alguien esté diciendo todas, todos, todes que todos. Entonces, ¿cómo hacemos para que la interpretación tenga que ver? Porque, digamos, decir todas, todos, todes es una cuestión política. Uno lo dice porque quiere decirlo y no es lo mismo decir todo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos también mucho en esto. Nosotras, nosotres, nosotros. No lo digo. No lo después. Me voy a decir todo el tiempo esto, pero trabajamos mucho en esto, digamos, en tomar conciencia de cómo expresar esta decisión política en nuestros materiales, tanto en lengua de señas como en lengua escrita. Porque cuando los sordos elaboran un material en lengua de señas, cuando nosotros nosotros lo tenemos que traducir, ¿cómo lo traducimos? Lo traducimos como todos, como todas, como todos y todos, porque ellos nos dijeron todas y todos. Es la seña esta, y la seña esta abarca todas, todos, todes. Entonces, es una cuestión para resolver y para pensar. Antes de hablar sobre qué es lo que hacemos en canales, ya que tengo dos minutos, también me gustaría retomar el tema del paradigma. Nosotros trabajamos desde, digamos, los nuevos paradigmas, los llamados nuevos paradigmas, que son bastante viejos ya. El paradigma médico quedó atrás en los libros, pero queda todavía presente en las acciones. Y esto lo vemos absolutamente presente en relación con los sordos. Las maestras de sordos no saben la lengua de señas. Las familias de los sordos no saben la lengua de señas. Se intentan enseñarles a hablar y a escuchar. Ayer mismo, por el Día Internacional de las Lenguas de Señas, ayer fue el Día Internacional de las Lenguas de Señas, declarado por la ONU hace un par de años, salió una nota en el FOBAE, y lo tienen en los diarios, diciendo feliz día a todas las personas sordas. Es muy importante la detección precoz para enseñarles a hablar y todo médico, digamos. Entonces, felicitaciones por la lengua de señas, felicitaciones a todas las personas sordas, mejor sean oyentes. O sea, ahí está muy bien, muy claro, cuál es la posición y el paradigma en la acción, digamos, sino en el libro. Bueno, canales. En canales, entonces, tratamos de modificar y de luchar contra estos viejos paradigmas de varias formas. Nuestro eje principal es el trabajo a partir del reconocimiento del derecho de las personas sordas de desarrollarse en su lengua natural, que es la lengua de señas, y de la participación activa de las personas sordas en el desarrollo de todas sus políticas y las acciones y los proyectos que llevamos adelante. Digamos que esos son los pilares fundamentales con los cuales nosotros trabajamos en canales y lo hacemos dedicados a la accesibilidad en la educación, a proyectos accesibles y de calidad para niñas, niños y jóvenes sordas. Entonces, muchas de las cosas les voy a contar en general todos los proyectos que llevamos, o algunos de los proyectos que llevamos adelante y los ejes de trabajo, y Juan se va a dedicar más a contarles el proyecto de ESI en lengua de señas que desarrollamos hace algunos años y que se usa en las escuelas. Tendros lo que hacemos es elaborar materiales educativos, materiales que tienen que ver con bibliografía para los docentes. Todos los materiales están hechos en lengua de señas y muchos están hechos de, por ejemplo, videolibros, que es una página que nombró Yanni antes. La página de videolibros es una página donde hay literatura infantil y juvenil en lengua de señas. Son traducciones a la lengua de señas de cuentos y libros escritos en español, de acceso libre y gratuito, o sea que todos los tres pueden ingresar ahí y ir ahí. Pero otros materiales se realizan en lengua de señas y son traducidos al español. De eso va a hablar Juan después. Capacitamos docentes, formamos líderes sordos, esta es la página de videolibros y también hay otra página que es de cuentos. Nosotros diferenciamos la lectura de la narración. Hay libros que son leídos y hay cuentos que son narrados. Hay proyectos con personas adultas mayores, abuelos sordos, con niños pequeños sordos. No sé si ustedes conocen sobre el tema de la comunidad sorda, la situación de los sordos, pero el 95% de los chicos sordos nace en familias donde todos son oyentes y la lengua de señas no la adquieren naturalmente en sus casas cuando van a la escuela es otro problema porque tampoco son maestros en la lengua de señas. O sea que nosotros actuamos para esa población. Talleres en escuelas con niños sordos, hicimos un proyecto con UNICEF. Nosotros trabajamos mucho con UNICEF porque participamos en un protocolo de elaboración de materiales educativos para UNICEF y estuvimos trabajando con ellos en la confección de un material accesible educativo que se probó ya en Kenia y que se está empezando a probar en todos los países para todos los niños y niñas con discapacidad. Esta es la convención, la versión infantil de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad hecho en Lengua de Señas y Lenguaje Sencillo. También se puede encontrar en internet y pueden verlo. Concursos de cuentos, ahora el 7 de octubre es la premiación del cuarto concurso nacional de cuentos en lengua de señas donde de todas las escuelas de sordos del país mandan los niños sus cuentos y hay una premiación que va a ser este año en la legislatura de Buenos Aires. Manuales de enseñanza de español como segunda lengua. Proyectos que tienen que ver con la incorporación de cuentos en otras lenguas de señas en lengua de señas uruguaya, paraguaya. Estamos trabajando con la lengua de señas de Nicaragua y con la lengua de señas de México también. Viajamos ahí, capacitamos a los equipos e incorporamos en videolibros también libros veídos en esas lenguas. En relación con el tema que nos convoca estamos todavía, no lo lanzamos pero estuvimos este último año desarrollando videos dentro de un proyecto que se llama Mujeres Sordas Empoderadas donde mujeres fueron a talleres donde pudieron expresar sus opiniones donde pudieron interactuar entre ellas y de ahí surgieron ocho temas diferentes y los filmamos para que esto esté accesible también en internet. Mujeres de todas las edades desde 25 a 88. Esta es la premiación del concurso y acá venimos con algunos proyectos, videos que hicimos en relación con educación sexual. La salud de tus manos fue un proyecto que realizamos en 2003 un video en lengua de señas que no es verdad que esté agotado sino que salió absolutamente está absolutamente desactualizado y nos dimos cuenta de que estaba desactualizado cuando quisimos ponerle la voz en off empezamos a ponerle una persona vino y le dije ponle voz en off porque tenía subtítulos pero no tenía voz y me dijo Silvana, esto usted no lo puede seguir publicando y yo, tenés razón hay que descartarlo y ahí entonces empezamos a pensar en otro tipo de proyectos. En 2010 desarrollamos este proyecto que tiene que ver con prevención de VIH también por una necesidad hicimos talleres en las escuelas con los chicos y hicimos este video tengo una mostrita de este video si lo quieren ver entonces empezamos a ponerle pinocho y ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no espere esto tiene que funcionar este es un problema porque si no funciona este no funciona ninguno bueno, rezamos un problema ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Tiene el sonido o este? Igual esta es una musiquita que viene acompañada ¿Tiene el sonido? Sí ¿No hay uno? ¿Tiene el sonido o los cables acá? HMI, ¿verdad? Sí, Ivana Si vamos a hacer la profesión no se me tiene sonido es escribir las imágenes en todo caso ¿Querés lo? ¿Vos ya no más para escribirla? Sí Esta es solo una muestra esta es una muestrita que tenemos en internet de los miteros de los miteros ¿No? 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 No, es una... ¿No? ¿Cómo decir el término pene, preservativo, colocare, preservativo? Había reticencias de parte de los oyentes a veces para hablar de estos temas con los chicos sordos y nosotros decíamos, no, hay que hablar así, con claridad, ¿no? Porque es verdad que antes, en general, estos temas no llegaban con la accesibilidad, se han defendido mayormente, ¿no? Las personas ciegas a través del braille acceden a la información, pero en lengua de señas, en lengua de señas, mucha menor accesibilidad para las personas sordas. Mayormente, hay, para los niños sordos, viven con familias oyentes. Entonces, bueno, en el caso de que los chicos sordos tengan familias sordas, bueno, ahí sí reciben mayor caudal de información. Entonces, ahí fue que nos pusimos de acuerdo en que teníamos que armar este material en lengua de señas. Entonces, vinieron dudas, pero una vez que lo pudimos hacer, este proyecto sí se difundió desde manos de un referente sordo. Ahora se los vamos a mostrar. Este es el guión con el que armamos el material. Una persona oyente fue escribiendo cada uno de los pasos por los que íbamos a abordar. Y es, por momentos, se interrumpía para hacer aclaraciones, con ejemplos, ¿no? El guión y con imágenes, ¿no? Esas son cosas propias de la comunidad sorda, necesidad propia de la comunidad sorda. Entonces, tuvimos que ponernos de acuerdo en cómo lo íbamos a hacer, generar debates, intercambios, tomar ideas. Y ahí ir modificando el guión con el que trabajábamos. Hasta que llegó el momento de hacer la aclaración y la difusión. ¿Señor? 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 Yo quiero explicar un poco de qué se trata. Porque este es el proceso por el cual nosotros pasamos hasta hacer el video en WSM. Entonces, lo primero fue la necesidad de las personas sordas de tener información accesible en WSM. Entonces, seleccionaron el contenido. Se trabajó en asociación con especialistas en ESI. Una persona que trabajaba en el Ministerio de Educación, en el área de ESI, del Ministerio de Educación de la Nación. Vino a hacer capacitación y convocamos a un equipo de personas sordas que cursaron con ella la capacitación. Después, entre las mismas personas sordas, se trabajó en acuerdos, consensos, como para decidir ellos mismos cuáles eran los puntos de interés dentro de toda la capacitación que habían recibido. ¿Qué es lo que las personas sordas van a querer transmitir? ¿Cuáles son los temas prioritarios para la comunidad sorda? Y de qué manera lo van a transmitir. Digamos que, para nosotros, el tema de que las personas sordas sean las que deciden cuáles son las prioridades y cuál es la forma de transmitirlo, es esencial. Porque no es lo mismo que nosotros transmitamos como oyentes a la comunidad sorda a que las personas sordas decidan ellos mismos. Entonces, primero se hace un guión inicial. Esto en general se hace con todos los videos que nosotros hacemos. Un guión inicial. Se le pasó a esta persona el guión que se hizo en lengua de señas. Se hace el guión en lengua de señas. Se traduce ese guión al español. Se le pasa al especialista. El especialista lo revisa. Se hacen prácticas en lengua de señas porque también hay que tener en cuenta cómo se van a decir las cosas en lengua de señas. Muchas veces decían la palabra, por ejemplo, decían así, que decían concha. Decían concha y decimos, no, no puedo decir concha, con la boca, con lo que voy a decir vagina. No había una diferencia. Como decimos el primer video, por ejemplo, decían, no, vulva y vagina es lo mismo. No es lo mismo. Vulva y vagina. ¿Cómo vamos a decir vulva y como vagina? Hay decisiones que hay que tomar, pero tampoco se pueden inventar señas. Entonces, ¿de qué manera decimos lo que queremos decir sin inventar señas, pero haciendo una diferencia entre vulva y vagina? No podemos decir las dos cosas lo mismo sin explicar qué es cada una de las cosas. Entonces, también, digamos, el proceso este de construir los significados que nosotros queremos transmitir muchas veces sin tener una palabra, una seña específica para eso que queremos decir. Entonces, se hacen prácticas y acuerdos, se filman esos acuerdos en lengua de señas y después se hace este guión en video que se respeta al momento de la filmación. Eso es lo que estamos explicando. Sí. ¿Querías decir algo, Janine? No, creo que era para leer. Es como siempre conmigo. Lo que te dice inscrito. Pero bueno, lo que te dice todo. Sí, yo lo estoy explicando. Dice, los videos educativos en lengua de señas hay una etapa de preproducción, donde es selección del contenido de interés, trabajo en asociación con especialistas en el campo, convocatoria a participantes sordos, capacitación, que son talleres a cargo de especialistas, acuerdos sobre el contenido y el diseño, guión inicial, asesoramiento de los especialistas sobre ese guión, revisión, prácticas, acuerdos sobre el uso de la lengua de señas y guión en video. Muchas gracias. Entonces acá hay algunas fotos de la especialista que Judith Merencán seguramente algunos de ustedes la conocen, un intérprete de lengua de señas y el equipo de personas sordas que está participando en ellos. Entonces acá, a ver si esto va a funcionar tampoco. Bueno, esta es la capacitación. Hay una persona sorda que está hablando sobre, ustedes quieren interpretar lo que dice el papá de una chica sorda, que está contando cómo les explicaban en la escuela, que es muy difícil, les explican las cosas básicas. Ahí se dio cuenta de que hay problemas en cómo se transmiten las cosas a los adultos y a los niños, que habría que ver cómo se adaptan en las escuelas las maestras, cómo lo hacen para los niños. Ese es el papá de una de las chicas sordas que estaba participando en el taller. Seguimos. Vamos 25 minutos, todavía tenemos 20. Yo sé que tuvimos problemas técnicos, pero se le hicieran... O los problemas técnicos, no que tenemos que nunca... Está bien, está bien, está bien. Les quiero ahora, entonces les voy a leer y después les mostramos, ya sé que les mostramos y listo. Entonces, bueno, después la etapa de producción es la parte de la filmación, las ilustraciones que se hicieron para esto, las transcripciones de la lengua de señas al español para poder ponerle subtítulos y voces. Entonces, no, o sea que hay que traducir todo de la lengua de señas al español, se graban las voces y se edita todo, con las ilustraciones, las voces, los subtítulos y la lengua de señas. Bueno, entonces ahora sí, mostramos. Esto tiene voz en voz, pero no van a poder escuchar. Acá muestran las diferentes escenas, por qué está cambiando mi cuerpo, por qué discriminamos, prevenir la violencia de género, los sentimientos, etc. Sí, tiene audio, pero no se escucha. No, 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 no. Se llama Nuestra Sexualidad en Señas, dice, por eso decidimos hacer este video, para darte esta información que necesitas, las explicaciones claras y en tu propio video. Para que te sientas seguro y para que puedas aclarar tus dudas. Entonces, lo primero que hicimos fue aclarar que íbamos a usar el masculino en todo el video, porque si no, además los tiempos de sincronización entre la voz en voz y la lengua de señas no la podemos hacer. ¿Cómo prevenir la violencia de género? Tu cuerpo es tuyo, tu sexualidad, tu forma de pensar y de sentir también te pertenece. Dice una chica sola, jovencita. Nadie puede obligarte a hacer lo que no querés. ¿Cómo decir no para prevenir abusos? Que es otro título. ¿Cómo podemos cuidarnos durante las relaciones sexuales? Una persona sorda, una mujer, dice, podemos usar preservativo, pastillas anticonceptivas, el DIU u otros métodos anticonceptivos y aparecen las ilustraciones. Es verdad que, y hay falsas creencias, mitos. Los hombres son capaces de hacer cosas que hacen las mujeres. Y las mujeres son capaces de hacer cosas que se les atribuyen a los hombres. ¿Por qué no somos los discriminados? Si vos te sentís a angustiar o ves a alguna persona que sufre por esto, abrite a ella y gritarle tu ayuda. Bueno, esa es una, son parquecitas de lo que hicimos en este video, muy cortito, porque no tenemos tiempo. Pero bueno, tenemos muchas más cosas para buscar. ¿Se puede acceder a la material en la página? Se puede acceder a esta muestra, porque esto nosotros lo que hacemos es venderlo para después recaudar para hacer más videos. A las escuelas en general se lo damos, pero a los particulares lo podemos. ¿Pero a las escuelas lo pueden solicitar? ¿Quién es para vender el material acá? Bueno, trajimos dos o tres, no sé ni cuantos cuentos, pero podemos mirar en la página. ¿Podemos mirar en la página? Yo no veo un poco de esto. Pero en la página no sé, en la página dice. ¿Quién es para vender? ¿Te voy a decir algo más? Resumiendo, ¿no? Lo que las personas ocientes tienen que pensar es que generalmente les interesa ser quienes en serio. Pero lo importante es el trabajo en conjunto, el conocimiento profundo de la comunidad, de su lengua, de su cultura, de su identidad. Abrir la cabeza y ahí sí romper con esta situación de estar cerrado. Lo importante es trabajar juntos y así avanzar. Gracias. Muchas gracias, de manera que se nos ha planteado el proyecto de los problemas técnicos. Estos materiales que están atrás, tratando de los contactos de la organización y algunos libros, quienes ya son parte del seminario, lo tienen como parte del tablismo. Y quienes en su módulo van a ver si hay una hojita que está pasando, se le pongan a su gato, van a poder ingresar al campus donde están los datos que están materiales. Pero incluso donde se inscribieron, donde nosotros compartimos la gacetilla, está ahí sí para que se puedan comprobar. Si no nos preguntan, me gustaría que nos puedan disfrutar rápidamente. Perdón, trescientos setenta pesos en la página. ¿Cuánto? Trescientos setenta. Trescientos setenta. Trescientos setenta. Trescientos setenta. Bueno, vamos a estar acá, nos guarda nuestra última panelita, que va a tener como una tarea, que es contarnos su labor, pero también le pedimos a Catalina que nos acompañe, en recapitularnos un poco, bueno, que estuvimos conversando, y también como al final, pero también su labor va a ser como rellomar, incluso empezar a previsar, empezar a dialogar con las paluditas, y también que nos aceptamos acá. Así que yo no necesariamente voy a tomar el tiempo, porque cuando vos empieces a ver el hielo, pues empezamos a hacer el hielo. Bueno, muchas gracias. ¿Con la invitación se escucha bien, eh? Sí. Bueno, mi nombre es Catalina, como decían antes, yo soy antropóloga, voy a empezar a esta facultad, y voy a dar un poco de representación de la universidad, de la Universidad de Ciencias y Letras, de la UBA, en particular trabajo con el equipo de investigación, de docencia y de expresión universitaria, que vivimos hace más de 20 años trabajando, trabajando, investigando y haciendo capacitaciones y cursos diversos en torno a educación, géneros y sexualidades, hacia cruce, ¿no? De la pedagogía pensando el problema de los cuerpos, en las escuelas, en las instituciones educativas, y nos enmarcamos en lo que llamamos la pedagogía crítica, que es, perdón, la pedagogía feminista, que es un poco en la expansión, que la universidad se invita a acercarse, a esas preguntas, y tiene que ver como, bueno, ¿qué podemos cuestionar desde la forma en que las escuelas y las instituciones educativas vienen reproduciendo las sensualdades de género, y a su vez, ¿qué podemos hacer para resistir a esa normalización que venían comentando antes, y en particular en el marco de la ESI? ¿Ustedes acá se lo conocen? ¿Es un estudiante de la comunidad? ¿No? ¿Sí? ¿Le daban la mano a los estudiantes o ocientes de la comunidad? Bueno, la escucha es que no. ¿Quizás tuvieron información en la filosofía de género? No, no. No. Estamos trabajando para que así suceda. Digo, lo que hacemos del equipo es justamente, hay una pregunta que es importante, que nos está convocando a nuestra salud, que es cómo transversalizar la filosofía de género y de la ESI en instituciones educativas en general, y en particular en universidad. Por eso un poco, para pensar esta pregunta sobre ESI y universidad, ¿no? Porque la ESI, sabemos que tiene el programa nacional de estudios materiales para iniciar, para primaria, para secundaria, incluso para formación transitaria, para reducir las modalidades, pero la universidad, hay una situación que es que la universidad tiene autonomía para estudiar sus propios planes de estudios, y hay una situación paradójica, que es que produce conocimientos, ¿no?, que muchas veces eso deriva después en contenidos escolares, y a su vez produce informa de docentes, ¿no? muchos de acá, yo por ejemplo me formé como docente en los profesorados universitarios, docente que después, cuando vamos a ver diferentes a los otros niveles, incluso en la universidad, tenemos que garantizar el derecho de nuestros estudiantes a recibir educación sexual. Entonces, bueno, lo que quería contarles es que en esta facultad, si bien nosotros como equipo, estamos en esta aventura, que es pensar cómo en diferentes disciplinas, en diferentes carreras, de esta facultad y de otras, es posible pensar la perspectiva del género, asumiendo que el conocimiento es un terreno de disputas políticas y ha sido y sigue siendo particularmente androcéntrica. Con el androcentrismo nos referimos a que la referencia de ese saber válido ha sido durante siglos un sujeto epistérico, es decir, un sujeto al que se le atribuyen las formas de conocer legítimas, ese sujeto ha sido blanco, ha sido europeo, ha sido masculino, piensen en las mujeres, estamos muy en desventaja relacionado con los varones, porque entramos masivamente a la universidad recién hace 50 años, los varones, hace siglos, que vienen produciendo conocimientos. Nosotros, si las mujeres entramos a la facultad y nos dimos cuenta que no hay más mujeres, por ejemplo, si bien cada vez es más, hay una forma de que se pueden usar las preguntas válidas para la sociedad, que es masculino, que ese sujeto masculino. Entonces decimos, es masculino, es blanco, es europeo, es adulto, como señalaba la compañera, sobre el androcentrismo, es heterosexual, y cis, no es trans, y también no es discapacitada, hay un asume, que ese es el lugar desde donde viene el mejor conocimiento que luego se tiene que enseñar en esas cuentas. Bajo esa idea de analizar cómo ese androcentrismo circula en historia, en antropología, en letras, ¿qué más tendrías ahí acá? ¿Educación? ¿Educación? ¿Educción? ¿Educción? ¿Bibriotecología? Y si lo llevan a las otras facultades, biología, física, o piensen geografía, las materias escolares. Lo que hace la ESI es esta enorme oportunidad, esta enorme potencia, que es, como decía Paula, incomodar, incomodar el conocimiento. Y esto es una revolución para quienes venimos peleando por la ESI, porque es, porque una vez, en una política educativa, está diciendo que todos los docentes de todos los niveles de todas las áreas, no solo de biología y de la nivel secundario, sino de todos los niveles de todo el país, tienen que hacer este ejercicio de revista con su propia formación androcéntrica y qué tenemos para proponer. Como decía antes, Carolina, al principio, qué tienen las disciplinas para aportar a pensar, por ejemplo, la discapacidad. Bueno, qué tienen las disciplinas para pensar, por ejemplo, el sistema marial calvo. Por eso también la biología feminista apunta, no solo a genificar, sino a poner en valor justamente las otras voces que han sido históricamente imaginadas, las voces de personas que no eran de ese sujeto que tengo, desde nuestras experiencias, desde nuestros conflictos, desde nuestras emociones, desde nuestros cuerpos. Entonces, bueno, comentarles que acá en la facultad ustedes, bueno, y tal, se que sigan exigiendo, más perspectiva del género, pero hay un conflicto que es que, como les decía antes, hay resistencias en el sistema universitario, ¿no? Hay docentes que, como pasa en las escuelas, le temen a estos temas, no se sienten informados, y bueno, es un laési, es un, como el feminismo, ¿no? Es un proyecto de largo aliento, pero que cuanto más nos podamos vincular con otras luchas que también han sido voces marginadas en este conocimiento del equipo, más podemos salir al abanico de experiencias mejores y más felices para todas y todos, ¿no? Que sea un poco más disfrutable también el tránsito por la Universidad Pública. Acá tienen el Instituto de Estudios de Género, que es uno de los institutos más antiguos del país, en cuarto piso podemos ir a ver la biblioteca, están los institutos de educación, de diferentes materias, de diferentes carreras. Nosotros ahora estamos extrañando la diplomatura de ESI, la diplomatura de extensión que es anual, que es abierta a docentes en todos los niveles. Y bueno, sí, calculamos que seguiremos en la diplomatura porque ahí está interesada. Y después hay otros espacios, que felizmente se están abriendo diferentes carreras, cualquier una de la biología, la biología y las sexualidades, en letras está ESI con todas las letras, en filosofía también hay un equipo de chicas que están pensando y la de ese tipo en una carrera muy masculina. Bueno, se gusta las carreras diferentes de seminales que se están abriendo, pero es una lucha que estamos un poco en alianza con el movimiento estudiantil, ¿no?, para revisarlo. Y bueno, por supuesto que yo en particular me he sido un poco ajena e ignorante de las programáticas popular para la diversidad funcional, por eso que acá prácticamente va a depender, pero también para decirles que tenemos que tejer estas alianzas más que nunca y escucharlas, ¿no?, que es un valor que se lo ha atrevido mucho a los femeninos, el cuidado y la escucha como algo que no nos acerca al conocimiento pero que creo que tenemos que reivindicarlo. Tenemos que reivindicar la escucha y el cuidado como una forma de vincularnos incluso con el conocimiento en espacios educativos que, estércicamente, nos han devaluado como forma de vincular. Así que, bueno, no quiero sentarme más, pero... me voy a retomar entonces como a mitad la pregunta sobre, quería tomar esto que decía Paula sobre cómo, qué hacemos con eso que les incomoda, ¿no? Porque nunca a veces la decís que incomoda, yo creo que es algo a celebrar la incomodidad, espero que nada nos incomode. Y, ¿qué era? Sí, ¿no? 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 es un paréntesis totalmente ico, ¿hay una lista pasando por ahí para que los hacemos un interdicado? ¿no? ¿no? Ya está por ahí, acá, eso que le llegue acá ahora y empezamos a confeccionar los certificados. Antes de irnos, pasamos por ejemplo que se expujan acá, antes de irse, pasan y como aparte le dan la silencia. Bueno, gracias de que la lista nos pase a la silencia. Gracias. Seguimos No, 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 no. No, 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 no. Según los grupos que nos fueron asignados, qué es ser mujer y qué es ser varón y qué diferente es en estos mandatos, en estos roles sociales, qué es ser mujer y qué es ser varón con discapacidad. Que es muy diferente en función a justamente, pongamos el ejemplo, las mujeres, el feminismo, estamos luchando para que podamos elegir si queremos o no queremos ser madres. Y que no sea esto cuestionado a nivel social y hablamos sobre la necesidad de decidir sobre nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Y resulta que a las mujeres con discapacidad se nos impulta y se les asigna el rol de ser cuidadas y no ser madres. Entonces ahí es una pura diferencia a la cual nos permite esto de empezar a pensar en estas luchas que nos unen justamente para ir arribando creencias y que es diferente inclusive esto del género, de ser mujer o ser varón, siendo o no siendo persona con discapacidad. Sí, nos permite tomar algo vinculado también con la propia representación del cuerpo, del propio cuerpo y del cuerpo de los demás también, ¿no? Porque hay algo muy básico quizás para decir que es que todavía, o sea, ahora, porque no tenemos el tema del acceso a la información, sí es cierto que excedemos muchísimo más quizás las personas ciegas ahora que antes, no solamente por el uso de lo gratis sino también por el uso de la computadora, de los textos de pantalla que podemos manejar. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, son todavía muy artesanales y muy incipientes las formas en que se hacen maquetas o, por ejemplo, se representa el propio cuerpo de una persona, ¿no? O sea, un estudiante con discapacidad visual en la primaria o en la secundaria, ¿qué acceso tiene haber representado el cuerpo de otra persona, no? Pensemos en algo muy básico, esto se tiene que hacer todavía con materiales muy artesanales y no está sistematizado, por ejemplo, en pensar formas de trabajar con impresoras 3D. O sea, recién se está empezando a pensar eso, ¿no? Pero uno puede pensar, qué sé yo, cuando usábamos la escuela secundaria y, no sé, los compañeros que veían, veían lo de vistas, ¿sí? Y nosotros no odiamos nada, ¿sí? O sea, para decirles una cosa muy, muy obvia para mucha gente, para cualquier persona ciega, pero no es obvia para los demás. Entonces, digo, decirles las cuestiones bien, como particulares, también ayuda a que podamos pensar desde la materialidad misma estas situaciones. ¿Quieres? ¿Preguntas, ideas, comentarios? ¿Me paro solo porque a ver si hay buenos temas? ¿Tenemos un buen rato para grabar? Todos los espectadores fueron súper organizados, porque tenemos un rato para charlas. Bueno, entonces ellos también se quedan... ¿Acá? ¿Cómo por...? No, no, que también hubo algún comentario de alguno, de las personas que pusieron para otros, o para abrir el debate también, es lo que es. Acá tenemos una persona nueva, que nos respondiera. Hola, hola, ¿cómo vosotros? Mi nombre es Liana, soy de una casa de estudios prima-hermana, Ciencias Sociales, soy trabajadora social. Lo cual, digo, como profesión, como estudiante en su momento, como profesión araba, estamos como constantemente interpeladas, especializadas por las diferentes instancias que estuvimos trabajando en la actividad de hoy. Porque somos, aparte, quienes ponemos muchas veces el sello, somos quienes llenamos el formulario, somos quienes ayudamos, incluso legitimando muchas veces, o no, por suerte, cada vez más, cuestionando el paradigma homélico 2L, en términos de salud, o en la escuela también, como en los gabinetes psicopedagógicos. El problema es que, yo, por ejemplo, que me he recibido este año, he estado mucho tiempo en la facultad, por financia, por la vida, por una contribución de clase, de venir con un hermano bonaerense, la formación, y con perspectiva de género, llegó optativamente. ¿Qué significa? No estaba en el plan de estudio, sino que era una materia optativa, que fue producto de la elaboración de un plan de estudios alternativos. ¿Qué pasó? Esto está montando en el año 2012. Claro, ahora pasó la gran llamada cuarta ola, ahora es buenísimo hablar de esto, hablar de que queremos las materias, que todo tenga perspectiva. El tema es, ¿qué tanto nos estamos formando y nos hemos formado, y seguimos cuestionando nuestra formación, y nuestra crisis profesional, para que muchas veces, por ejemplo, nosotros en el trabajo social tenemos antropología, y era todo un problema hablar de transsexualidad, y era la única materia que hablaba de transsexualidad, por ejemplo. ¿Qué sentido? Era un problema porque, ¿por qué hablar de transsexualidad como una identidad, si la identidad, porque habría todo el problema de las identidades, y las identidades en los términos de comunidad, y de que, bueno, no es una comunidad de sí misma, o sí, y ahí se abría en los mil debates, entre sus compañeras y compañeras, que ya tenían un recorrido, sobre la currícula que no la tenían. ¿Por qué? Porque también era llenar, de decir, bueno, no habla de materia, ahora sí tiene perspectiva, ¿por qué? Porque hubo una bajada de línea institucional, de decir, todas las materias ahora tienen que tener perspectiva de género sin incidencia. Perfecto, eso no es solamente leer un texto de Barley, por ejemplo. Sobre eso, me llamaba mucho la, digo, recupero la escalera de Carolina de que todos los cambios que se han hecho, siempre se han dado por productos de lucha, una lucha estudiantil, y no solo estudiantil, sino también en los colectivos profesionales. Cada vez más estamos demandando a nuestros sindicatos o espacios que nos nuclean como profesionales, para poder seguir formándonos. Yo, ahora, como recibiera, recién tengo que seguir a buscar una capacitación. Y es muy loco tener, por suerte, la estoy viendo a buscar filo de muy lejos, pero digo... Gracias. 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 Gracias.